Hola amigos como están les habla Ava07 y en este vídeo estamos con el último desafío por lo menos de momento de la aguja y nos dice ponte el disfraz y golpea tres cristales realmente es bastante fácil pero tienen que seguir el vídeo hasta el final porque tenemos que ir paso a paso por todos los cristales que son tres y nos podemos perder en esta ubicación porque es un poco la aventuriosa así que crack atentos todo el mundo del vídeo recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan todas las guías de Fortnite como esta como les dije cracks vean este vídeo atentamente y lo primero que tenemos que hacer es venirnos a esta parte de la aguja fíjense que es a la derecha cracks es como la entrada aquí de la aguja y avanzamos por este camino porque antes de empezar a destrozar los cristales tenemos que disfrazarnos como dice el desafío y simplemente seguimos las cercas y justamente aquí en esta esquina ustedes van a ver un disfraz simplemente se acercan y interactúan con él y yo no he llegado a la parte de este desafío pero automáticamente ustedes se transformarán a los típicos guardianes van a tener como una skin de guardiana y así van a estar disfrazados aquí tienen la ubicación del disfraz para que nadie se pierda y ahora tenemos que ya destrozar los cristales que se encuentran alrededor de esta torre así que ustedes pueden ir subiendo normalmente subiendo por las escaleras y tal pero la verdad es bastante altura la cual tenemos que subir así que yo les recomiendo que consigan un poco de material y fíjense crack que aquí tenemos el primer cristal crack simplemente tenemos que darle un golpe al cristal y ustedes van a darse cuenta que cuando le den el golpe y revisen el progreso el desafío va a ir avanzando recordarles a todos que pueden usar el código EBX en la tienda apoyo a un creador escriben EBX y aceptar y de esta forma estarán ayudando muchísimo al canal para el siguiente cristal podemos meternos por esta casita ojo que viene esta la voy a eliminar bueno podemos venirnos por esta casita bajamos las escaleras y ahora agarramos esta vuelta y fíjense crack que en la parte de abajo de esta casa conseguiremos otro cristal les voy a dejar la ubicación de todas maneras pero lo mejor es que ustedes sigan el recorrido para que no se pierdan el tercer cristal crack se está muy cerca de aquí nos vamos ahora a este lugar y fíjense que tenemos que bajar estas escaleras y aquí lo tenemos crack el tercer y último cristal le damos un golpe y automáticamente ustedes tendrán el desafío como completado bueno cracks esto ha sido todo recuerden que todos los desafíos están subidos en el canal así que si les falta alguno de ellos pásense por ahí suscríbanse y nos vemos en la próxima chao chao